A lo largo y ancho de Dragon Ball, nuestros guerreros han conocido una variedad de personajes geniales que le dieron mucho sabor a la historia, pero tristemente desaparecieron, y en este video los vamos a traer de su escondite. ¡Acomódate, porque hoy tenemos un top bien sabroso! Hoy te presento, top 6 de personajes olvidados de Dragon Ball que deberían volver. Yo soy María, y esto es Proyecto Sol Naciente. Pero antes de arrancar, no olvides seguirnos en nuestro Instagram para ver nuestros artes de Dragon Ball. Número 6. Rei Chapa. Alguna vez fue uno de los combatientes más fuertes del planeta, habiendo ganado una de las ediciones del Denkaichi Budokai, sin siquiera recibir un golpe, pero no haciendo parte de los humanos que tienen pleno conocimiento del Ki como Yamcha o Krilin. El rey Chapa se quedó atrás en contra de guerreros como Goku, o incluso los mismos hijos de Picoro. Lo último que se supo gracias a Toyotaro, es que el rey Chapa es el maestro de Up, que sigue en forma aunque está viejo, y que tiene una esposa llamada Runa, y tres hijos. Nos gustaría ver al rey Chapa en alguna minisaga, o va, o que regresara en alguna nueva edición del torneo, o tú qué opinas. Número 5. Zuno y Número 8. Durante la batalla de la Patrulla Roja, Goku conoce a Zuno y Número 8, u Octavio en la versión doblada. Se hacen bastante amigos, al punto que Hachan, como Goku, llama cariñosamente a Número 8, se pone en contra de sus propios creadores para proteger a su amigo, y Zuno siempre se preocupa por él. Lastimosamente, aparte de unas cuantas apariciones a manera de cameo, ni Zuno ni Hachan volvieron a tener participación en la serie, y sería genial verlos en un nuevo arco. Incluso, podríamos ver una pelea de Hachan. Número 4. Upa y Bora. Así como en el punto anterior, Goku también conoció a un par de nativos muy carismáticos, Upa y su padre Bora, quienes también lo ayudaron en su batalla contra la Patrulla Roja, y después, a llegar al templo del Maestro Karin en la batalla contra Piccolo Daimao. Después de eso, se les ve brevemente dando su ki para ser la Super Genki Tama, que terminó matando a Majin Buu, pero nunca más, y estoy segura que a muchos nos encantaría saber qué sucedió con ellos después de todos los años que han pasado. Número 3. Nam. Nam es uno de los personajes que muchos más extrañamos, porque fue uno de los que rivalizó con Goku en una gran pelea, pero después se hizo amigo de él. Además, que fue el primero en descubrir que Jackie Chun en realidad era el Maestro Roshi. Nam hizo gala de muchas habilidades superhumanas en el Tenkaichi Budokai, y estuvo por un momento a la altura de Goku, pero fue superado. Luego, hizo una breve aparición en la saga de la Patrulla Roja, y fue derrotado vilmente por Tenshinhan en la edición 22 del torneo. Después de eso, nunca lo volvimos a ver hasta sus cameos en Dragon Ball Z para formar la Genki Dama, y en G.T. siendo rescatado por Goku. Número 2. Lange. Lange puede ser el personaje más tristemente olvidado de todo Dragon Ball, porque pasó de ser uno de los personajes secundarios y regulares de la serie, a sencillamente desaparecer porque el señor Toriyama literalmente se olvidó de ella. Al inicio, Lange era un alivio cómico y un fanservice bastante prominente, incluso llegando al grupo antes que muchos protagonistas al día de hoy. Y rápidamente se ganó un lugar en la serie, teniendo varios momentos divertidos. Incluso, ayudando en algunas batallas, como cuando salvó la vida de Yamcha en su enfrentamiento contra Tamborin. Incluso que casi todos en este top, Lange apareció con un par de líneas de expresión dando su ki para que Goku pudiera derrotar a Majin Buu. Pero más allá de eso, jamás la volvimos a ver. Y sería genial que volviera al grupo, ya que incluso a Mai le dieron un arco en Dragon Ball Super. Proyecto Sol Naciente Número 1. Shura Sí, en nuestro primer puesto está un personaje de relleno. Pero no me negarás que es un muy buen personaje de relleno. Shura es un demonio del Makai, el mismo reino de personajes como de Migra, pero seguramente en una de las primeras etapas de este reino. Tal vez sea un guardián de bajo rango, aunque vimos que tenía bastantes acólitos. Este demonio demostró gran poder en su pelea con Goku, al punto que este último no pudo derrotarlo y prefirió huir. Y ya que el tema del Makai es bastante recurrente en las nuevas etapas de Dragon Ball, un personaje como Shura, traído de vuelta con más poder, sería un oponente formidable. De verdad que Dragon Ball tiene una cantidad enorme de personajes muy interesantes. Y eso nos demuestra que no todo tiene que ser como los Saiyajin. Así que ojalá en un futuro, Akira Toriyama y Toyotaro nos dejen ver una vez más a estos personajes olvidados. Cuéntame en los comentarios si te gustó volver a ver a todos estos personajes en Dragon Ball, y qué otros personajes colocarías en el top. Si te gustó este top sabroso, déjanos un super like. Los saludos de hoy son para Kevel2406, NintForce y Fabián Romero2787, que comentaron en nuestro video de Tenshinhan. Recuerda que puedes apoyarnos en Patreon, y super gracias, o puedes compartir nuestro contenido para que llegue a más aventureros. Si quieres más tops de anime, te tenemos un video bien sabroso justo aquí. Y no te pierdas nuestros shorts para saber más de estos personajes olvidados. Conmigo será hasta la próxima aventura. Yo soy María, y esto es Proyecto Sol Naciente. ¡Hasta la próxima!